¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Me encuentro con el presidente municipal de Tangancícuaro que nos ha dado todas las tensiones en Gamecuaro para poder lograr huellas ecológicas por el planeta de evento internacional que si no hubiera sido por él, esto no hubiera sido todo posible. Y también gracias a la fundación Sucrea podemos hacer la convocatoria a los artistas y poderos traer para acá. Alcalde, muchísimas gracias. Y también se está haciendo el compromiso de que vamos a entregarle nuestro emblema seccional oficial internacional que nos represente, nos distingue por toda la labor. Porque alcaldes como él, junto con su esposa y su equipo de trabajo son pocos los que realmente hacen nuestros eventos posibles. Y que además no solamente hace la cultura, tiene también una trayectoria importante en el sector de salud y está haciendo la diferencia con su equipo y las personas como él necesita, está dando apoyos, está dando ayuda. Y yo creo que es una bendición para todo el pueblo de Tangancícuaro y de Tangancícuaro, Michoacán. Gracias Oliver. Un fuerte abrazo Oliver para tu fundación, para todas las personas que te siguen. Les mandamos un abrazo de corazón. Todas, todos y todes son bienvenidos en el municipio de Tangancícuaro y en nuestro bello lago de Camecuaro. Aquí los esperamos. La forma más eficiente de combatir la violencia es con educación, con salud, cuidando el medio ambiente, con deportes y muy importantísimo, promoviendo el arte y la cultura. ¿Y el turismo internacional? El turismo internacional, por supuesto, también que sí. Saludos a todos. Gracias. Gracias.